Buenos días, ¿cómo platicamos sobre esta futura de Adán Augusto? ¿Puede en Chicolapa? Muy feliz de que nos pueda visitar en Chicoloapan y seguramente lo vamos a recibir cálidamente como es nuestra costumbre. No, saludar a la gente, decirles mañana los esperamos a la gente que te sigue en redes sociales en Chicoloapan a las 12 del día. Ahí vamos a estar en el recinto ferial. Saludos. 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 Saludos.